Música Vita Vita Shhh ¿Qué haces? ¿Por qué te escondes? Te estoy protegiendo ¿De quién? Si no hay nadie Nadie va a tocar a mi novia Vita, que no soy tu novia Shhh ¡Digas eso! Nos vas a ahuyentar ¿A quién? Si no hay nadie, Vita A los acosadores Fernando y los demás tontos Te estoy protegiendo de ellos Pero Fernando la vez pasada dijo Que soy fea y luego me pegó Exactamente Te tengo que proteger de él Ahora camina Contra la pared, contra la pared, dale Pero, pero, ¿por qué? ¡Rápido! Pero, ¿por qué? ¡Rápido! ¡Ya! ¡Ah! Acá estoy Ahí Perfecto, perfecto Cobramos posiciones Vale ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! Como que el banco se está quemando un poquito, ¿verdad? Mira, mira ¡Hola! ¡Hola! Sí, sí Se quemó el banco, acompáñenme, mira, se está prendiendo un poquito Sí, se ha venido con el oro Está todo el oro ahí Ochi ¿Y si vamos? ¿Sabes qué siempre traigo conmigo? ¿Qué traes? ¡Para, para, para! No se puede entrar así ¿Sabes qué siempre traigo conmigo? El bate ¿Y sabes qué más traigo? ¿Qué? El super bate ¿Y sabes qué más traigo? La prensa No, no No, no Siempre traigo el pico de emergencia Vamos a entrar Fija, fija, fija ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, pero ¿qué fue lo que haces?! ¡Trainora! Y así es como si nos tiramos a Vita sin que se dé cuenta Ya Encima que te protejo ¡Vámonos de aquí, vámonos! Pero el oro, Vita, mira ¡Oveja te quiere robar! ¡Vete de aquí! ¡Oveja tonta es mi novio! ¡No la toques! Has matado una oveja Toma, te traje esto Ahora, ¿por qué has matado una oveja? Ya no Porque te miró mal Pero me miró bonito No, no, no me gustó como te estaba Mira ¡No! ¡No, asusté de aquí! ¡Fuera! ¡Vita! ¡Fuera! ¡Vita! ¡Bicho! ¡Fuera, señor! ¡No mire a mi novia! ¡Vita! ¡Toma! 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 ¡Miradlo! 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 Y yo que le iba a decir que estaba siendo súper fuerte Pero parece que no ¡Me ha matado! No me digas No Para novia, para defender a tu supuesta novia No eres bueno ¡No! Lo que me dijo Lo que te dijo Ya Mejor apúrate y vamos a casa Ven ¡Un pavo! Ah, no ¿Qué? ¿Un pavo? ¿Un pavo? ¿No es Milo? Sí, sí, sí Ah, mira, es Milo, mira ¡No! Lo que le dijo Mira, mira Pero parece que te estás mirando mal, ¿no? Sí Me está dando la cola ¡Ah, ha puesto un huevo! ¡Mira! ¡Un mini Milo! ¡Ha puesto un huevo! Mira, un mini A ver, lástima Un mini Milo, a ver si sale A ver ¡Mini Milo, yo te elijo! A ver Ay, no salió Pues no No Oye, ¿sabes quién es ese señor ahí arriba? ¿El rubio? No, es un policía, ¿no? ¿Quién es? No sé, es un policía Pero mírala la cara A ver, mátalo ¡Ah, espérate! ¿Es un...? No, no, no No puedo matar, es mi papi Espérate Es lo que está viendo ¡Es mi papi! ¡Es papivita! ¡Trabaja ahí! ¡Ah, yo quiero ir a visitarlo! ¡No, no soy yo! ¡Es mi papi, tonta! ¡Es papivita! ¡Pero es igualito a ti! ¡Yo quiero ir a visitarlo! ¡No, no, no! ¡Está ocupado trabajando! ¿Por qué? Pero yo quiero ir a... No puedo protegerte Hay demasiados... ¡Pero si no hay nadie! ¡Solo hay animales! ¡Peligrosos, peligrosos! ¡Corre, corre, corre! ¡Protégeme de ti mismo, mejor! ¡Nunca se sabe a quién te puedes esperar! Oye, oye, Vita Sí, Candela, ya... Ahora, dentro de un ratito Ya llego Y voy a... ¡Chao! ¡Chao, besito! ¡Vita! Milo tiene pareja Con una niña Ah, con tu novia Con tu novia ¡Ah! ¡No sé! ¡Qué bonito! ¡Milo! ¡Milo! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué he escuchado? ¿Ustedes qué hacen acá? Así en su casa se ve morado No, no, ustedes ¿Qué tienen? ¿Qué hacen acá? ¿Cómo que tienes? ¿Qué me escuchaste? ¿Qué? ¿Cómo que tienes novia? No, yo no dije que tenga novia ¿No escuchaste eso? ¿Verdad que? No, no, no Para nada No, no, no Yo no escuché para nada No, no, no No es verdad No es verdad Yo no escuché nada De ninguna Candela Bueno, sí ¿Y qué? Soy tu hermano Y puedo tener unos 20 novios No puedes Porque yo soy tu hermana mayor Y tienes que obedecerme Si no, le voy a decir a tu papá Que te castigue No, no Por estar teniendo novia a esta edad ¿Qué es? ¿De dónde? ¿De dónde vienen ustedes dos juntos? Es verdad ¿De dónde? Espérate ¡No, no, no! ¡Milo! ¡No! ¡Vita! ¿Por qué lo matas? No me estaba haciendo ¿Qué le pasa a Vita? Lo maté Vita Me estaba protegiendo Me estaba protegiendo ¿Protegiendo de quién? Yo soy De los acosadores Y las personas que están ahí Queriendo hablarle a mi novia Es que estaba viniendo a casa No es tu novia Y estaba sola No es tu novia Porque me quería proteger Para que no me pase nada en el camino Y le dije que sí Sí, porque ¿Y quién es el que te tiene que proteger? Tú te puedes proteger sola Eres una mujer fuerte Fuerte e independiente Ahora sí Ahora sí Pero en el otro Pero en el otro de tus videos Decías que me pegaban ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero, pero Pero es Vita Y lo mato ¡Pobre Vita! Pobre Vita Ahí está Es un buen amigo Por eso está en la frente Ya no se puede Ya no se puede No se puede No se puede Oye, pero Yo te amo también ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te amo Y a ti también, ¿no? No ¡Hala! Qué fuerte estás Vita ¿Qué haces? No, tranquila Qué fuerte estás Oye, pero Espera No puede matar a nadie ¡Una que está en mi simbio! ¡Vilo! ¡No te vas a pagar! ¡Cálmate! ¡Qué hurro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué es? ¡Ah! Ya Oye, miro Pero una pregunta ¿Qué último? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Por dos? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo estoy aquí? ¿No me ven? Estoy aquí ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué va todo esto? ¡Ah! Sí, por cierto Ustedes... ¿No me ves? A mi casa A ti ¡Tu casa! ¡Vita! ¡Cállate! ¿Qué? ¡Perdón! ¡Visimacro! Oye, Milo Milo y Timo ¿Qué hacían en mi casa? ¡Después de salida! ¿Qué quieres? ¿Qué hacían en mi casa? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Estábamos esperándote Para jugar! Pero sí Pero sí ¡Estamos esperándote para empaten! Ay, mira ¡Qué gracioso! ¡Tiene tu casa, Vita! ¿Por qué no se hace pasar? ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué gracioso es! No, pues sí ¡Qué gracioso! Tú quieres... Tú quieres que te saques la garra, ¿no? Sí, sí, sí Te saco el super bate Te saco la garra, te saco tonto ¡Te saco la nuque! ¡Ah! ¡No! ¡No, eso no! ¡La nuque no! ¡Hola! Me voy a lavar la cara un poco Lávate todo Sí, por ahí te dice Desaparezca Sí, sí Toma Toma ¡Hola! ¡Desaparezca! ¡Pus! ¡Pus me desapareces! ¡No! 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 ¡Vita, Vita! ¡Vita, Vita! ¡Desapareció! ¡Vita, Vita! ¡Vita, Vita, para ir a jugar donde te dije allí! ¿Vita? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Vita? ¡Aquí estoy! ¡Lo estoy buscando! ¡Que ya haya aparecido! ¡Que estoy aquí! ¡Ay, ya te vi! ¿Y ahora dónde estás? ¡Se está con el superpate! ¡Me estás amenazando! ¡Qué tengo que hacer por aquí! ¡Vita! 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 ¡Aaah! ¡Qué es! ¡Bulo! ¿Qué pasó? ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aquí, vino! ¡Aquí, mírate! ¡Me caí en un pozo! ¡¿Qué es eso? ¡Me caí en un pozo! ¡No! ¡No! ¡Yo no le veo finales! ¡¿Qué es eso? ¡Mora! ¡Mora! ¡Quema! ¡Eres yo tonta que tú! ¡Oye! ¡Ya no sé! ¡Me caí en un pozo! ¡Pita! ¡Pero a tu celda! ¡Eso! ¡Yo no le veo finales! ¡Mora! 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 ¡Yo no le veo finales! ¡Pita! 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 Sí, sí, te escucho Oye, bebé mora, te propongo un trato ¿Qué trato? Si me tiro ahí Me da su... ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué ganó con que tú te tires? Que te mueras nada más ¡Tímate, Lébita! ¡No, mamá! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! Estoy en otro plano Plano, plano ¡Vita! ¿Cómo que otro plano? ¿Qué? Sí, sí Bueno, voy a averiguar por mi propia cuenta ¿Qué es eso? ¡No, espérate! ¡Hola, Vita! ¡Vita! ¡Uno! ¡Qué buen lugar, bebé! Claro, porque él no podía Él tenía que ser él el que se tire Sí ¡Sí! ¡Han mirado todo! ¡Mira, mira! Oye, Timo ¡Mírame! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? ¡Hay que... ¡Hola! ¡Hay que... ¡Me evita! ¡Hay que hacer un ritual! ¿Qué pasa? Estoy en este lugar extraño ¡Hola! Sí ¡Hola! Los efectos especiales, entonces ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Claro, claro! Oye, Timo Tengo una pregunta Están en el fondo Y si tú vas... Dime Yo qué ¡Me caí! ¡Caí! ¡Caí! ¡Chicos! Todos mis amiguitos Están aquí adentro ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió la voz? El efecto Sí, sí, sí Chicos Todos mis amiguitos Están aquí adentro Yo digo Yo digo que para salvarlos Para que salgan de este pozo Le tienen que dar un like Todos ustedes en este momento ¿Por qué? Porque con un like Van a hacer que Que todos ellos salgan Y puedan volver a estar aquí Tranquilo, Vita Chicos Alguien me dijo Me dice cómo ¡Noooo! ¡Se cae! ¿Cómo es posible? ¡Pero, pero! ¡Me caen! ¡Me caen! ¡Me caen! ¡Me caen! ¡Me caen! ¡Se volvió a caer! ¡Una! ¿Qué estás haciendo? ¡Estén! ¡Estén! ¡Es un hueco infinito! ¡Estén! 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 ¡Qué triste! ¡Sí! ¡Yo estoy aquí Tomando sol En otro mundo! Bueno, amiguitos Dejen su like Dejen su like Para salvarlos a todos Y en los comentarios Digan a quién Más extrañarían Hasta la próxima ¡A mí! ¡A mí!